Mientras tanto en Puerto Rico, cientos de personas se han tomado las calles para exigir la renuncia de la gobernadora de la isla, Wanda Vásquez. Los manifestantes se reunieron en las afueras de la residencia de la funcionaria y del Capitolio de Puerto Rico para exigir la renuncia de la mandataria de la isla. En esta parte del programa nos acompaña Aníbal Acevedo Vilá, ex gobernador de Puerto Rico. Señor Acevedo, bienvenido, buena tarde, gracias por estar allí. Buenas, buenas tardes a ti y buenas tardes amigos televidentes. ¿Cuál es la situación ahora? ¿Cuál es el malestar con la gobernadora en este momento? ¿Por qué la gente está exigiendo su salida? Mira, y Dania, Puerto Rico ha vivido de corrido en cuestión de dos semanas, yo te diría que tres crisis. La primera, la de la naturaleza, el terremoto, que han habido varios, pero el fuerte fue el 7 de enero. Ese terremoto, el país sintió que el gobierno de Puerto Rico nuevamente, como nos había pasado cuando María, no estaba respondiendo a la forma más adecuada y había una gran desconfianza en, por ejemplo. Hacerle llegar los suministros, las ayudas al gobierno para que el gobierno se las llevara a las víctimas. Luego de eso vino la otra crisis, la crisis del pasado sábado, cuando precisamente validando esa desconfianza del pueblo se descubrió este almacén en el sur, en Ponce, que es una de las áreas afectadas. Un almacén lleno de suministros y de suministros que estaba pidiendo urgentemente la gente. Catres, pañales desechables para niños, duchas portátiles, plantas eléctricas. Y esa fue la segunda crisis, eso fue el sábado. Y luego de eso, ahora vivimos la crisis de cómo la gobernadora ha atendido ambas crisis, la del terremoto y la del descubrimiento de este almacén, que primero le llamaba secreto y ahora resulta que en teoría todo el mundo sabía, todo el mundo del gobierno. Hay alcaldes que sabían de ese almacén, estaba en el plan de emergencia del gobierno de Puerto Rico y eso pues básicamente ha dejado a la señora gobernadora Wanda Vázquez y a su equipo de trabajo y al gobierno en términos reales sin ninguna credibilidad ante el país y a la misma vez a, como decimos en el reflejo popular, le ha echado sal a la herida. Porque uno ver las escenas de personas en el sur de Puerto Rico durmiendo al intemperie, sin las facilidades básicas y luego descubrir que había un almacén donde había muchos de esos suministros o equipos y tercero, que la gobernadora nos ha estado mintiendo prácticamente, todos los días estamos en un issue bien serio de credibilidad. Ahora, señora Acevedo, usted tuvo funciones de gobierno, fue gobernador en la isla, ¿por qué pasan estas cosas? Es decir, ¿cómo es posible que ante tanta necesidad se escape, se quede allí, a alguien se le olvide o simplemente decidan que no es hoy sino mañana que se va a entregar una ayuda que la gente finalmente necesita? Mira, yo honestamente la única forma de explicártelo es incompetencia. Creo que la gobernadora y su equipo de trabajo han demostrado una gran incapacidad, una incompetencia para manejar esta crisis. Y recuerda que esta gobernadora entró por las circunstancias que sabemos en el verano del 2019. Nunca fue una figura muy destacada en el gobierno de Ricardo Rosselló. Y cuando le llegó el momento de probar si tenía la capacidad para dirigir al país, pues ha fracasado estrepitosamente y la gente a su alrededor. Parte del problema es que ella no puede echarle toda la culpa a sus ayudantes, a sus subalternos, porque ella misma es la que ha estado cambiando la historia, particularmente del sábado para acá. Una vez se descubre el almacén que le llamaban secreto, que no era tan secreto, ella, por ejemplo, despidió al secretario de la vivienda de Puerto Rico, dijo el domingo que lo despedía por la situación de los almacenes. Sin embargo, hoy cambia de historia y dice que lo despidió porque los fondos federales, los fondos CDBG, el Departamento de la Vivienda de Estados Unidos, HOT, los había congelado. Nombró el sábado a dirigir la oficina de manejo de emergencia al ayudante general de la Guardia Nacional y hoy en la mañana el propio ayudante general de la Guardia Nacional dice que eso no es correcto, que él es un funcionario federal y no puede asumir un cargo bajo el gobierno de Puerto Rico. Todo ha sido un festival de errores, contradicciones, improvisaciones, y no tengo explicación nunca. Yo no he vivido ninguna experiencia de ningún desastre natural de esta magnitud en que el gobierno de Puerto Rico haya tenido la incapacidad que tristemente hemos vivido y sufrido en estos días. Ahora, vayamos a lo puntual. La gobernadora renuncia. ¿Volvemos a empezar? Mira, yo no sé ni qué decirte. Yo creo, por ejemplo, tú sabes que ella decidió en diciembre aspirar a la candidatura oficialmente en las elecciones que son en noviembre de este año. Ya hay personas dentro de su partido que le están pidiendo que desista de esa aspiración y que se concentre en la labor de gobernar. Yo te tengo que decir, y Dania, que yo no puedo anticipar ni qué es lo que va a suceder en Puerto Rico, porque si ella renunciara, si fuera forzada a renunciar, en este momento tendríamos una crisis similar a la que tuvimos en el verano. El secretario de Estado, que es la persona que constitucionalmente la sustituiría, no ha sido confirmado por el Senado de Puerto Rico, por ende, constitucionalmente no puede asumir el cargo. Así que es otro escenario no previsto por nuestra Constitución. Yo he propuesto reformas a nuestra Constitución para en el futuro poder atender situaciones como esta. Pero se le va a hacer bien difícil a Wanda Vázquez gobernara Puerto Rico, porque yo creo que ha perdido toda credibilidad del pueblo de Puerto Rico. Aníbal Acevedo Vilaitz, gobernador de la isla de Puerto Rico. Muchísimas gracias, señor Acevedo, como siempre, por atendernos. Muchas gracias. Saludos a ustedes.